bienvenidos a muy mari en este día les traigo un history time de cómo pasó mi operación del lagrimal obstruido que sé que muchos de ustedes estaban esperando este vídeo bueno como saben pues ya hace como cuatro años ya pues que sufro del lagrimal derecho obstruido y en un vídeo anterior les estaba contando que me realizaron una exploración y que no resolvió el problema y a raíz de esto pues me enviaron a un cirujano que está especializado en esta área y por la situación que afecta al mundo pues no pude sacar la cita rápido o sea en el 2019 a mí me mandaron a sacar la cita a finales más o menos pero como este no había podido contactar al médico por diferentes motivos pues como hay explotó esta situación y no sé qué pues tuve que esperarme un tiempo entonces gracias a dios en octubre del 2020 pues pude localizar la oficina del médico y pues él me dio cita para el día 14 de enero de este año y entonces cuando llegó el día de mi cita pues él me realizó otra exploratoria en ambos lagrimales nuevamente entonces el médico determinó que el lagrimal derecho estaba severamente obstruido que no había manera de de estar de destrancarlo como me explicó él y que era más fácil pues hacer un bypass lagrimal que esto es una operación que consiste en crear otra vía lagrimal alterna luego pues lo que hacen es que colocan un tubito para mantener el área abierta y puesto por tres meses lo el médico lo comparó con hacer como una perforación de pantalla que se tiene que curar para luego poderlas cambiar pues para que se mantengan abiertas pues también me dijo que el lagrimal izquierdo pues lo tengo más pequeño y también me lo van a operar bueno de lagrimal izquierdo les puedo decir que cuando como especialmente pues me empieza a lagrimear pero la parte de eso no me da tanto molestia como estaba el derecho ok el médico le dio prioridad lagrimal derecho como ese día la coordinadora de operación no estaba tuve que volver el 20 de enero del 2021 y por protocolo me tuve que hacer además de las típicas pruebas de de sangre para determinar que no estuviera embarazada que todos los órganos internos estuvieran bien pues me tuve que hacer dos pruebas las nasales una fue la antígena y otra molecular y gracias a dios ambas dieron negativo el 28 de enero del 2021 fue fue la pre admisión aunque no lo crean estuve medio día completo para llenar unos documentos y que me viera un médico internista para que me diera el visto bueno para operarme y honestamente ya yo tenía todos los resultados en la mano de los laboratorios yo no me quiero imaginar el tiempo de transmisión que tuvieron que esperar las otras personas que se estaban haciendo los laboratorios ese mismo día bueno por fin el 2 de febrero de este año pues del 20 21 me operaron y pues en el hospital no me dejaron grabar pues obviamente por la privacidad de las otras personas eso en Puerto Rico se considera ley IPA y bueno llegamos a las 6 de la mañana al hospital y me anoté y en los 15 minutos de ya estar allí pues ya me estaban preparando para la operación me dieron estas medias que como ven puedo caminar con ellas sin necesidad de zapatos porque tienen esta gomita de aquí y básicamente esto sustituyó los zapatos en el tiempo que estuve en el hospital también me dieron dos batas de papel que saben que son abiertas atrás me dieron una para ponerla de para tapar el frente y otra para tapar la parte de atrás y también pues el típico gorro sanitario para tapar el cabello después me acostaron en una camilla y me canalizaron la vena esta vena de como por aquí la vena de aquí y entonces me entrevistó el anestesiólogo entonces me pasaron al área de espera para operarme y entonces me entran a sala y dentro de sala me inyectan el anestesia general que lo hicieron todo por suero cuando me despierto ya estoy en el recovery la enfermera me pidió que no me levantara porque pues saben que la anestesia se va al cerebro y da un dolor de cabeza bien fuerte que a mí me lo han contado porque gracias a dios a mí nunca me ha pasado siempre obedezco verdad quedarme acostada y ya como a las 11 de la mañana pues mi esposo llegó y me ayudó a vestir básicamente la operación si llegamos a las 6 de la mañana a las 7 y 14 me estaban metiendo a sala porque yo vi el reloj cuando me metieron a sala ya eran las 7 con 14 de la mañana yo asumo que si a las 11 de la mañana me dieron de alta y tengo que estar como una hora tal vez para que se pase la anestesia y poderme sentar y eso así que yo asumo que ya a las 9 de la mañana posiblemente ya estaba fuera del quirófano no sabría calcularles cuánto tiempo exacto estuve pero creo que según mi estimación más o menos eso fue el tiempo bueno a las 11 de la mañana pues como les digo ya me dieron de alta me llevaron al carro la escolta y pues cuando me vi en el espejo pues me vi hinchada y que de todo lo que les estoy diciendo les voy a dejar fotitos entonces tuve que estar un mes usando una gafa y todavía de vez en cuando las utilizo en ocasiones porque siento sensibilidad a la luz como que la luz me molesta mucho tuve que utilizar esta gota tuve que usarlas como ya anteriormente cuatro veces en el día pero eso fue la primera semana porque luego me la bajaron a tres veces en el día y todo eso durante el primer mes nada más y también tuve que utilizar esta crema dos veces en el día por tres semanas y esa crema se aplica directamente dentro del párpado inferior y básicamente deja la visión súper borrosa y también tuve que usar un spray para la nariz este que está aquí lo tuve que utilizar los primeros tres días después de la operación y también me dieron un antibiótico tomado este que me duró como cinco días los primeros cinco días después de la operación bueno aquí doy un alerta de sensitividad para el estómago porque pues quiero contarlo todo bien ¿verdad? pero este cuando ya pues subía de San Juan porque el hospital donde me operaron está en San Juan y saben que soy de Barranquitas, Puerto Rico y me empecé a sentir como náuseas pero yo lo vi normal porque era por la anestesia pero parece que por el lugar donde me operaron no sé por qué toda la sangre cayó en el estómago y pues vomité dos buchas de sangre bien feo pero que ellos en el hospital me habían advertido de que era posible que en algún momento expulsara sangre del estómago pero yo no me imaginé que fuera tanta sangre pero básicamente después ya todo estuvo bien ya pues comí normal y todo normal y básicamente este cuando salí de la operación me sentí el estómago como lleno pero como había sido anestesia general lo achacaba a eso y cuando me di cuenta pues era por eso que tenía el estómago lleno de sangre como al despertar de la anestesia me inyectaron en el suero un medicamento para el dolor pues pasé prácticamente el resto del día durmiendo yo pasé el camino literalmente así y mi esposo me hablaba y yo lo que lo sentía era como a la distancia así como como cuando alguien está llamando a uno de lejos algo así era lo que yo escuchaba bueno este pero ya al otro día pues ya estaba mejor ya estaba más alerta y eso sí no me permitieron hacer fuerza por el primer mes de la operación y en cuanto pues al dolor pues puedo decir que era bien bajito en la escala del 1 al 10 yo diría que estaba entre 0 a 1 que era bien bajito bien bajito prácticamente era una molestia tan y tan leve que apenas yo necesité medicamentos para controlar la misma pero eso sí hablando de la hinchazón me duró 4 días para bajar la misma pues lo que hice fue que utilicé una bolsa de hielo que es como un gel azul yo tuve que usar este vejez pad no me permitieron ponerlo en el freezer el médico me indicó que lo tenía que tener en la nevera nada más básicamente lo tenía que usar cada una hora ponérmelo por 5 minutos básicamente era algo así ponérmelo así bueno todavía yo tengo el tubo puesto verdad para mantener abierta el área porque todavía no han pasado pues los 3 meses de la operación yo asumo que tal vez en abril me lo remuevan y entonces les haré otro video les contaré mi experiencia pero en cuanto al problema del lagrimeo pues el mismo puedo decir que se ha ido corrigiendo pues al ir bajando la inflamación se ha ido yendo el problema también si sigo lagrimeando algo pero no es como antes que eso era constante constante y básicamente yo siento que es porque como tengo el tubito hay puesto el tubito bloquea un poco esa área también y no permite que el 100% del líquido pase porque me doy cuenta que especialmente en momentos clave que uno produce más lágrimas como a la hora de uno comer que el movimiento estimula como que esa área y la comida también especialmente una persona como yo que padece de sinusitis pues eso como que estimula esa área y también digamos cuando salgo del baño que me baño con agua caliente o cosas así como que estimulan esa área pero estoy muy segura que es porque el tubito no le permite pasarle 100% del líquido pero si he sentido una mejoría bastante notable bien el médico me dijo que cuando me remuevo el tubito se supone que todo llegue a lo normal ¿verdad? al 100% de no lagrimear bien también les quería decir en cuanto a lo económico de la operación ¿verdad? mi plan que el plan que yo tengo actualmente es el plan público del gobierno aquí de Puerto Rico y prácticamente me cubrió la operación este y algunos medicamentos pero no me cubrió la crema que la crema es esta no me la quiso cubrir el plan y esta crema sale en 60 dólares y tampoco la gota tampoco la quiso cubrir el plan esta gota sale en 70 dólares y ahí ya serían 130 dólares estamos hablando de dinero americano y en adición también pues para borrar las cicatrices el médico quiere que utilice esta crema una vez en la noche antes de acostarme a dormir y esta crema no la cubre ningún plan porque es una crema que se consigue over the counter o sin receta como se dice en español y cuesta 22 dólares esta cremita y ahí serían 152 dólares y esto sin contar las gafas que me las vendieron en la misma oficina del médico que costaron 20 dólares y eso hace un gran total de 172 dólares creo que en mi caso el costo de la operación fue muy bajo porque como digo el grueso lo cubrió pues mi plan y básicamente no lo veo tan alto para cubrir los medicamentos y eso pero a lo mejor si es una persona que digamos no tiene plan médico o por alguna razón el plan médico no se lo cubre pues supongo que el gasto será más alto bien en este video pues intenté aclarar bastante sus dudas recuerden que esto es todo del punto de vista de una paciente que pasó por la operación no estoy diciendo un punto de vista médico ni nada de eso ¿verdad? espero que este video haya sido de su agrado que se suscriban que den like que lo compartan y nos veremos en un próximo videito bye